Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy voy a contar Por que no me gusta hacer V-Logs Bueno ahora me diréis Pero bueno, este que dice, si esta lleva toda la semana Subiendo V-Logs, a ver, a mi me gusta Consumir V-Logs, ver videos de V-Logs Pero no me gusta hacerlos, los estoy haciendo porque estoy Ahora en Nueva York y entonces os estoy enseñando Un poquito la ciudad y cosas que me pasan en la ciudad Pero a mi realmente no me gusta hacer V-Logs O no me gusta hacer un tipo de V-Logs Y si me gusta consumirlos Os cuento porque no me gusta hacer V-Logs, esto es una opinión mía No me gusta hacer V-Logs porque Me gusta hacer V-Logs, los que yo hago Por ejemplo cuando estoy en Madrid, que cojo la cámara La hago pro, doy una vuelta, os cuento Algo de tecnología, subido seguido, que no tengo Que cortarlo, lo subo y a correr Pero V-Logs como estos que son Trozos, que mete música por debajo Que hay que editarlos Que hay que meter, a veces se mete un banner Realmente al final se hace igual de tedioso Que un video normal Me refiero al modo de edición Y luego aparte No disfrutas Porque no es lo mismo que tú estés viajando Y haciendo cosas en la playa O en cualquier sitio Que tú estés grabándote Claro, no estás disfrutando igual Que si estás libremente grabando No es lo mismo que una persona te grabe Que tú disfrutas libremente Que tú te estés grabando al mismo tiempo Que si me enfoco, que si estoy bien en la cámara Que si sale bien en el plano Que si me está escuchando bien el audio No estás disfrutando Yo admiro totalmente a la gente que hace V-Logs Como Casey Neistar Como Yellow Melo Como ahora Dani Mi amigo Dani De MyTenTube Que le envío de aquí un saludo Que está haciendo Un cambio totalmente a su canal Y está haciendo V-Logs Yo admiro a esa gente Porque es Una edición Un V-Logs tiene muchísima edición Porque si yo cojo Por ejemplo Un desayuno Y cojo Un tazón de leche Un tazón Hecho la leche Hecho las cereales Y lo grabo Todo seguido Pues vale Pero estos V-Logs ¿Qué es? Llega la taza Empezar a la leche Abro la puerta Y se ve el plano De cómo abro la puerta Hago cualquier cosa Y se ve ese plano Voy andando Y se ve el plano Son Muy trabajosos Y tienen muchísima más edición Que un vídeo de tecnología Normal Y entonces Claro Me supone un trabajo Que no me gusta hacer los V-Logs Porque tienen mucho trabajo de edición Me gusta consumirlos Me gusta ver los V-Logs Por ejemplo De Dani Que es mi amigo De YouTube Hay un chico Que estoy empezando a verle ahora Que es Carlos Del canal de Aper 5x1 Que tiene un canal de V-Logs Los canales de V-Logs Que tiene por ejemplo Fernando del Moral De Aper 5x1 Camilo Orgir Que hace a veces V-Logs V-Logs por ejemplo Que hace Los de Under 4 All Me gustan Me gusta consumirlos Pero cuando los veo Digo joder Es que ahora el plano De no sé qué Ahora el plano De cuando subes en el avión El ala grabando El avión Es que ahora el plano De que voy a comerme Una hamburguesa Y de cómo abro la hamburguesa Entonces No estás disfrutando De comerte la hamburguesa Tranquilamente Estás Que si grabo el plano aquí Que si tengo el audio Que si tengo buen ángulo Para luego montar todo eso Y que tú visualmente Lo veas y digas Joder como mola Joder como mola verlo Pero no hacerlo A mí hacer muy veloz No me gustan Os echo muchos veloz Porque os estoy enseñando En la ciudad Pero a mí lo que me gusta Es el de Cojo la cámara Estoy en Madrid En Getafe Y donde vivo yo Doy una vuelta Os cuento una cosa de tecnología Subo para casa Y a correr Principio y final Sin cortar Y a correr Esto de empezar a hacer planos No me gusta Porque llevan el mismo trabajo Que un vídeo de tecnología O incluso más Porque a veces te sale En un plano mal Y tienes que volver a repetirlo Imagínate que me sale En un plano mal Y lo he hecho en la ciudad Y claro Tendría que ir otra vez A la ciudad Hacer otra vez el plano Para que tú puedas verlo Entonces a mí Hacerlo menos no me gusta Los he hecho Porque estoy en la ciudad Estoy grabando cosas en Nueva York Y cuando estoy en Getafe Porque son así Rápidos Pero sí me gusta Consumirlos Quiero diferenciar Que no me quiero enrollar Mucho en el vídeo Porque no me gusta Hacer V-Logs Pero sí me gusta Consumir V-Logs Solo quería dar Este pequeño vídeo De opinión Sobre los V-Logs Y por qué estáis Haciendo tanto V-Logs En mi canal Ahora Estoy acá Y nada chavales Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Seguro suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego Sigaos en Twitter Sigaos en Twitter